¡Caí, caí! Agua. ¿Todo bien? ¡Sí, vengo a salir con la cadena! ¡Estaba, eléctric! Murió el dron. La batería de la Lewo está completamente fundida. ¡Arriba que es el grande! Saludos a los del equipo de los marranos. Marranas, güey. ¡Vamos, marranas! Buen día, gente. Hoy toca el Peñón. Hoy vengo en la Levo. La Levo es una bicicleta asistida La raza me anda haciendo bullying Me dice que vengo en moto Aunque bueno, en mis tiempos no se decía hacer bullying En mis tiempos se decía que le daban una carrilla Me andan hallando carrilla con que traigo moto Hoy vamos a tener amor, desamor Victoria, derrota, lágrimas, risas Y mucha sangre Comenzamos Pista, pista Buenos días Pista Núquil 1. Utilice la llave del tejido del jello de la pavarie. 2. Hace el pavar que el pavar se sienta a la puerta en el trombonario de la pavar. y ah 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 Bueno gente, la rápida aquí atrás está muy lenta Vamos en directo con la cámara del rover que está más adelante ¡Cuidado! No, 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 no Vamos, fuga, fuga ¿Deciliador o qué? ¿Todo bien? ¿Se saltó la bolsita nomás? Está abierto, bien ¡Ah, ah! ¡Ah, bueno! ¡Ay, güey! 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 ¡No necesita nada! ¡Pásale, pásale! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, viene! ¡Viene izquierda! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. ¿Te tiró la manguera? ¿Qué te tiró? ¿Te hace falta algo? ¿Todo bien? A huevo, a huevo. ¿Se acabó la pila o qué? ¿Ya estuvo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? todo bien, gracias me paré aquí a me paré aquí a ayudar con con un tanque a un chavo que trae la llanta vacía tuve que quitar mi bolsita ya que ando amarrándola de nuevo, ya está amarrada ahora sí, vámonos ahí viene alguien de Crazy Cat parece ahí va el Robert kilómetros 30 aquí en el kilómetros 30 ya voy a llegar al Peñón llegamos al Peñón y de ahí de menos regresamos pero en el Peñón me quiero parar un rato para sacar el dron y que conozcan el Peñón ¿está bien? ¿necesitas algo? despacito, despacito moto, moto y acá podemos ver el Peñón oh 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 i ohhh oh 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 ho ah oh 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 ho oh woah HIV Jugo, juguito Jugo, juguito Un año próximo Jugo, juguete Jugo, juguete Gracias Jugo, juguete 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 Jugo, juguete